El Samsung Galaxy A35 es un teléfono que ya lleva meses desde que salió al mercado y es un equipo de GABA media que ha salido bastante bien equilibrado esto a pesar de parecerse bastante al Galaxy A54 sin embargo este Galaxy A35 meses después aún merecerá la pena pues si tú quieres saber más acerca de esto y otros temas te recomiendo que te quedes en este vídeo porque vamos a empezar ya mismo con esto y bueno este Samsung Galaxy A35 actualmente se puede encontrar incluso por debajo de los 300 dólares y de hecho lo ha llegado a ver incluso por 250 sin embargo esto no es que sea lo más común aunque pienso que dentro de no mucho sí que se podrán contar bastante bien por estos precios y ya lo que es el apartado del diseño sinceramente este es un diseño que me gusta bastante y es cierto que no es tan premium como el Galaxy A55 que tiene aluminio en los costados en este caso tenemos plástico en los costados pero también tenemos cristal en la parte trasera y sinceramente el teléfono se siente bastante bien aún así y este comparte también la certificación IP67 lo cual sin lugar a dudas es bastante bueno por estos precios y en términos de dimensiones estamos hablando de un teléfono grande con un peso de 209 gramos y el diseño sinceramente es supremamente similar al del Galaxy A55 y lo que cambia tal y como te dije son los materiales de construcción porque en este caso tenemos plástico en los costados y además este Galaxy A35 también está disponible en diferentes colores el diseño sinceramente me gusta y ya en lo que es la pantalla tenemos un panel de 6,6 pulgadas a resolución Full HD Plus de tipo Super AMOLED con 120 Hz y un nivel de brillo máximo de exteriores de hasta 1000 nits esta es una pantalla que es supremamente similar a la de su generación pasada y en este aspecto para bien o para mal no han cambiado prácticamente nada aunque sinceramente este equipo sí que tiene una muy buena calidad de pantalla y estamos hablando de una pantalla que claramente está bastante bien por estos precios ya en lo que es el apartado de la potencia tenemos al procesador Exynos 1380 acompañado de 6 o 8 GB de memoria RAM entregándonos un nivel de potencia que es decente sin embargo claramente es un nivel de potencia del año pasado porque es el mismo que llevaba el Galaxy A54 pero aún así este teléfono funciona perfectamente y sinceramente este nivel de potencia sigue siendo bueno aunque quedándose por detrás de algunos teléfonos que cuestan lo mismo y también claramente quedándose por detrás del Galaxy A55 pero aún así que sepas que funciona perfectamente bien y ya en lo que son las cámaras tenemos un letre principal de 50 megapíxeles COFK 1.8 acompañado de un ultrawide de 8 megapíxeles COFK 2.2 y un letre macro de 5 megapíxeles COFK 2.4 si les soy completamente sincero estas cámaras son muy buenas realmente son bastante parecidas a las del Galaxy A54 aunque eso sí con un peor ultrawide y a comparación de las del Galaxy A55 claramente son inferiores sin embargo tampoco es que haya demasiadísima diferencia mejor dicho son unas buenas cámaras por estos precios las cuales sinceramente cumplen perfectamente en efecto este es un teléfono que tiene buenas cámaras por estos precios y ya en lo que es la batería tenemos una batería de 5000 mAh con 25W de velocidad de carga lo cual es algo completamente normal en un teléfono de Samsung de gama media y en lo que es el software tenemos a 914 con One UI 6.1 porque vamos con ese software fue que salió al mercado y este tendrá nada más y nada menos que 4 años de utilizaciones grandes y 5 de parches de seguridad pero bueno de una forma general este Samsung Galaxy A35 4 meses después aún merecerá la pena pues sinceramente sí este es un teléfono que merece completamente la pena y más teniendo en cuenta que ha bajado de precio porque es cierto que cuando recién salió al mercado por 400 dólares a decir verdad no era una opción demasiado recomendable y más teniendo en cuenta que el Samsung Galaxy A54 en ese entonces se podría encontrar un precio más bajo que este Galaxy A35 y sinceramente ambos equipos son prácticamente lo mismo lo que es actualmente que este teléfono ha bajado de precio y sinceramente este teléfono sí merece la pena aunque la vale dependiendo de la diferencia de precio respecto al Galaxy A55 si la diferencia es de más de 70 dólares en ese caso este Galaxy A35 sí vale la pena pero sí es una diferencia de precio muy pequeña en ese caso vete sí o sí por el Galaxy A55 pero bueno gente esto fue todo por hoy no olviden de dar su like y de suscribirse a los comentarios y ahora sí me despido mi gente nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!